Muy bien, señores, todos sabemos que salió el trailer de Phantom Pain, ¿verdad? Allá en los Video Games Awards, el día jueves y no me he pasado. En la cual, este trailer se llama The Phantom Pain, y mucha gente estuvo diciendo ¡Oh, Metal Gear 5! ¡Oh, oh, oh! Y metiéndose cosas ahí y demás en la cabeza. La revista Famitsu, una revista japonesa, ha confirmado lo siguiente, que la próxima semana va a ser felices a todos sus fanáticos, en especial a la gente super fan de Metal Gear. Sí, esto no es una trolada de Kojima, ya os confirman, de Kojima Production. Así que la próxima semana, en la revista Famitsu, van a traer algo sorprendente para los fanáticos de Metal Gear. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? No sabemos aún. Se le preguntó también si era cierto del Phantom Pain, si Phantom Pain era Metal Gear 5, y no dijeron nada. No sé por qué, realmente cuando alguien no comenta nada sobre un trailer puede ser cierto, ¿no? Pero, vamos a ver, por ahí dicen que el trailer ese de Phantom Pain es algo con... Bueno, prácticamente no podía explicarlo porque no soy tan super fanboy ni conocedor de la saga Metal Gear, pero por ahí dicen que podría ser, ¿no? Podría ser. O de repente Metal Gear Solid Ground Zeroes, un rumor, ¿qué será? No sabemos. Pero hay que esperar hasta la próxima semana para ver si de repente de Phantom Pain será Metal Gear 5, o de repente de Phantom Pain es otra cosa, y en realidad la gente de Kojima Production sacarán un trailer, o un teaser, de lo que sería el verdadero Metal Gear 5. ¿Qué pasó con Snake? Así que me despido, fui Duxa, like, favoritos, comenta, y obviamente nos veremos hasta la próxima. Obviamente Famitsu es una página japonesa, la cual recomiendo mucho. Un abrazo y nos vemos. Chau.